Música Para mí es un honor el llegar a este momento y haberte nombrado hermano de honor de este año de la hermandad de Jesús Nazareno. Por supuesto que me llena de satisfacción y ha sido todo un honor. Bueno, estoy orgulloso y muy contento. Esto sí que es honor además. Yo creo que va a tener largos años de vida y creo que en esta casa hoy, aquí y ahora, es cuando se está demostrando eso. Porque ahí tenéis a mis nietas ya vestidas para salir a la procesión y creo que eso, la juventud es lo que le ha de dar vida en un futuro. Sí, la verdad es que es una procesión brillante. Es una procesión, todos los años lo digo, de gente joven. Yo no sé si es porque las túnicas azules se emplean para las procesiones del Santo Entierro, para tocar el tambor. Y es más habitual que los críos jóvenes salgan a tocar el tambor. Entonces, solo hay que hacer una capa. Y así ya tienen la posibilidad de poder procesionar con nosotros. Es más complicado que la gente tenga túnicas de color negro. Y yo creo que lo que hay que defender es eso, lo que vengo diciendo todos los años. El ver aquí a críos pequeñitos que salgan a procesionar, que lleven su vela y que aguanten media procesión. Pues media procesión. Pero lo importante es el ver que hay una tradición, una continuidad. Y en eso estamos trabajando desde la cofradía. Es indescriptible. No sé, son dos horas que iré detrás en silencio y que pueden dar mucho de sí para el interior de una persona. Y creo que yo voy a intentar aprovecharlas. Llevamos la idea y este año la vamos a plasmar en formar la banda en forma de escuadra. Porque hemos visto que años atrás ha crecido tanto el número de integrantes de la banda que se nos quedaba un poquito reducido lo que es la puerta del ayuntamiento. Entonces hemos ideado un sistema de colocación de las trompetas arriba del todo, donde se han colocado habitualmente y los tambores se colocarán desde la punta de la calle Espejo hasta la punta de la calle Alejandre, más o menos. Y vamos a ver cómo queda. Pero vamos, la idea, tal y como ha salido en los ensayos, yo creo que va a ser positivo.